casa ischel disfruta del encanto histórico y la comodidad moderna en mérida casa ischel en mérida de estilo colonial con una decoración mexicana es una hermosa propiedad ideal para disfrutar en pareja o en familia ubicado muy cerca del centro de la ciudad ofrece alojamiento para hasta siete personas al entrar te recibe un encantador vestíbulo con un sofá y una silla reclinable tipo hamaca iluminada por una elegante lámpara colgante y con una pared de piedra que aporta un toque rústico a un lado una hermosa puerta de madera conduce a la habitación principal mientras que al fondo otra puerta te lleva a un pequeño jardín interior conectando con una amplia sala que cuenta con dos sofás y una mesa de centro hecha de un impresionante tronco de madera más adelante se encuentra el comedor y una cocina con barra totalmente equipada con estufa gas refrigerador amplio cafetera microondas vajillas cuchillos y todos los utensilios necesarios desde la cocina tienes acceso a una hermosa piscina revestida de mosaicos veneciano rodeada de un pequeño jardín aquí podrás relajarte en una mesa con sombrilla y sillas o en los dos sofás con mesita ideales para refrescarte del cálido clima yucateco la casa cuenta con dos recámaras y una alcoba pequeña la recámara principal ubicada junto al vestíbulo es muy amplia y dispone de su propio baño completo además de un espacioso closet de madera está decorada con almohadas suaves y un piso de pasta original que luce un hermoso patrón dos grandes puertas de madera que también funcionan como ventanas permiten la entrada de ventilación natural y ofrece una encantadora vista al jardín interior las otras dos habitaciones se encuentran en el segundo nivel al subir las escaleras ubicadas en la sala la primera es una alcoba pequeña pero cuenta con un hermoso balcón que ofrece una vista a la piscina está equipada con una tradicional hamaca y un sofá cama ideal para relajarse la segunda habitación tiene dos camas con sábanas blancas y hermosas almohadas bordadas con detalles mexicanos además de un amplio closet desde aquí se puede disfrutar de la vista espectacular a la cúpula de la iglesia de lourdes situada a una cuadra de distancia ambas habitaciones comparten un baño completo que incluye agua fría y caliente sanitario y ducha casa ischel está ubicada en un tranquilo barrio del centro de mérida en la calle 36 entre las calles 65 y 65a